Antes de empezar con el video quiero agradecer por los 30.000 suscriptores, en serio es una meta del canal que hemos logrado y esperamos seguir creciendo más Bienvenidos a la quinta parte del preguntas y respuestas Para este video tomamos las preguntas de la publicación que publicamos en la pestaña de comunidad Y pues este capítulo pretende ser el final de esta serie de videos, bueno quizás en el futuro hagamos otro, pero bueno, bueno, bueno Y pues el primer video de PoloCon les da la bienvenida a esta nueva parte y pues sin nada más que decir, comencemos ¿Cuál es tu película de slasher favorita? ¿Te gustó la nueva película de Scream 5? ¿Qué personaje del cine de terror quieres ver de nuevo en pantalla? ¿Te gusta el género falso documental? Pues tengo bastantes películas favoritas de slasher Scream 5 es una de las mejores entregas de la saga Pues me gustaría ver a Jason Voorhees volviendo en una nueva película Y pues sí, me encanta el género falso documental, películas como Cloverfield me fascinan ¿Qué saga te gusta más? ¿Viernas 13 o Pesadilla en la calle del infierno? Bueno, ambas sagas son buenas, pero me encanta Viernas 13 ¿Tienes algún concepto propio para crear un nuevo personaje slasher? Pues sí tengo uno, pero que me gustaría mostrar en un próximo video ¿Qué personaje de terror le ganan a Goku? Si te comieras una fruta del diablo, ¿qué poder te gustaría tener? ¿Prefieres The Voice o Invencible? Nadie le gana a Goku, pues me gustaría tener los poderes de Ace y ambas series son muy buenas Jason o Victor, ¿cuál consideras la mejor peli de terror? ¿Cuál es Spider-Man es para ti tu favorito? ¿Comida favorita? Soy más de Jason, pues la cosa considero como la mejor película de terror o el exorcista quizás Pues el de Tobey Maguire me encanta ese Spider-Man Y pues me gustan los espaguetis ¿Qué película de tus favoritas sería la más antigua en años de producción? Sin dudas Nosferatu Y te mando un abrazo Terror Vision Reviews ¿Para una próxima película de Viernas 13 te gustaría una trama solo centrada en Jason? Sería genial una futura película de Viernas 13 a la perspectiva de Jason Es una muy buena idea de hecho ¿Cuál es tu película favorita de terror? Pues tengo bastante la verdad pero la cosa me encanta ¿Qué prefieres? ¿Una serie de terror o una película? Soy más de películas pero las series también son geniales ¿Qué piensas de los regresos de los viejos asesinos como Michael Myers, Chucky, Candyman, Letterface, etc. en sus nuevas películas? Pues ambos son grandes íconos de terror y me alegran que haya regresado Espero que regresen aún más íconos ¿Te gustaría en el futuro un remake de Viernas 13? ¿Qué te pareció la última masacre en Texas? ¿Tienes teorías o especulaciones de cuándo saldrá la cuarta parte de Geekers Creepers? Bueno, más que remake me gustaría tener una secuela de Viernas 13 Pues bueno, la última de la masacre en Texas también está genial Pero tampoco no es la gran cosa Pero sí, a mí me gustó Y pues Geekers Creepers Reborn se está tardando demasiado La producción sí se está tardando mucho No nos brindan nueva información Y pues eso molesto a alguito Pero esperaré su estreno ¿Te gustaría ver a Ghostface en la saga de Scream en un próximo Mortal Kombat? ¿Qué película de Scream es tu favorita? Sería genial ver a Ghostface en Mortal Kombat Y pues bueno, mi película favorita de Scream es la primera ¿De qué club de fútbol eres? ¿Tu película de terror favorita? ¿Tu actor favorito? ¿Tu asesino de terror favorita? Pues no miren, no es no miro fútbol, es extraño Y pues mi película favorita de terror es La Cosa Mi actor favorito es Johnny Depp Y... Me asesino favorito es Jason Borges Muerte favorita, película favorita ¿Cuánto te tardas en subir un video? Bueno, me tardo depende del video Bueno, esta clase de videos vlogs Esta es la que me tardo más Porque hago mi voz Y pues necesito mucho tiempo para grabar Los videos con lo que no es un poco más fácil Y más sencillo Pero aún así sí cuesta Creo que alrededor de un día entero quizás Sí, un día entero Bueno, se tiene que hacer una investigación Descargar los clips Y hacer el guión Bueno, para videos de este caso No necesito que yo ni lo digo Como me salga Es súper improvisado Así que por eso a veces me equivoco al hablar Pero bueno ¿En qué editas? ¿En qué te inspiraste para crear tu canal? ¿Cuál es tu meta en YouTube? Qué buena pregunta Dorothy Pues bueno, bueno ¿En qué me inspiré para crear mi canal? Bueno, ¿en qué edito? Edito en Kinemaster Diamond Es una aplicación para celular Y pues es genial Me gusta editar aquí Y pues me inspiré de bastantes youtubers Creo que uno de esos son Maxiluna y Criticsite Que bueno Pero ya me aparté un poco más de ellos Bueno ¿Mi meta en YouTube? Bueno, ya creo que ya lo cumplí Porque tengo un público fiel Y pues me encanta Me encanta subir videos Aunque confieso que me gustaría llegar a los 50.000 suscriptores Ya, ok, ok Pido mucho ¿Qué sagas del terror clásico y slasher? ¿Crees que debería tener remake o secuelas? Mad Man o The Burning merecían secuelas o remake Y bueno Me gustaría ver una secuela de Leprecon Espero que las Leprecon me alegran Me entretienen mucho Ah, ya que estás muy atento Pues suscríbete al canal Ya que el 80% de la gente que mira mis videos No se suscribe Pues me gustaría que baje esa cantidad Y pues bueno Muchas gracias Aún me faltan muchas preguntas para responder Pero bueno Quizá las respondamos en otra parte Aunque esta creía que pretendía ser el final Pero bueno Creo que haremos algunas más partes Es una sección que en verdad Me encanta bastante Y pues es genial Es genial hacer estos videos Muchas gracias por ver el video de hoy Espero que te haya gustado Si lo fue así Por favor dale un like Comparte y suscríbete Y pues por supuesto Quiero mandarles unos agradecimientos especiales A nuestra querida narradora Que nos acompañó desde el volumen 1 Muchas gracias Que hace un excelente trabajo por cierto Y pues bueno Si te gustó el video por favor dale like Comparte y suscríbete Para ver más nuevo contenido como este Y pues ya con todo esto Chao Me despido Chao Chao Aquí está genial La canción de fondo de Naruto Esto creo que sería como una escena post créditos Innecesaria Pero bueno El dibujo de esta ocasión La hice yo Y pues está genial Me gusta donde la narradora Agarra mi cabeza cercenada Y pues Está cutre Pero está genial El güey